Doctor Humberto Salazar, buenos días Michael Cleto, Edwin Matos en los controles, Álvaro Báez que no vino hoy a hablarnos de deportes, buenos días Adelaida Martínez, Domingo Jiménez, Amigo Viñas, Aníbal Báez, buenos días pueblo dominicano. Hoy yo quiero referirme a algo que está en el tapete de la República Dominicana y que intranquiliza a nuestra sociedad, me refiero a la denominada marcha por la impunidad. Miren mi gente, fortalecer y defender la victoria y el gobierno de Danilo Medina es una misión del 62% de los dominicanos. Entre los países que se rigen por la democracia está nuestro país, debido a que un puñado de valientes el 30 de mayo del 1961 decidieron ajusticiar al tirano Rafael Leónidas Trujillo Molina, quien durante 30 años ultrajó nuestra República Dominicana. Gracias a esos héroes del 30 de mayo, nuestro país goza de una transparente democracia que es un ejemplo para seguir por el resto de los países de las Américas que es el lugar donde nosotros nos encontramos. El 15 de mayo del año pasado del 2016, los dominicanos y las dominicanas asistimos a las urnas de manera voluntaria, convencidos por nuestra propia conciencia, para definir quiénes serían las personas que escogeríamos para gobernar nuestro país. Aquí no se obligó a nadie a votar por alguien diferente a quien su convicción libérrima le impulsara. Todo el mundo fue a ejercer su derecho a darle respaldo a quien quisiera. Todos, absolutamente todos los dominicanos votamos por quien nosotros quisimos. Y esa decisión que el pueblo tomó no puede ser violentada, mi gente. Los amigos del Partido Revolucionario Moderno y de las demás agrupaciones políticas que no fueron favorecidos por el voto de nuestros conciudadanos, hoy, después que en las pasadas elecciones no pudieron convencernos de que ellos fueran los representantes que el pueblo quería, pretenden desestabilizar nuestro país y están inventándose una llamada marcha de la impunidad. Ahora bien, mi gente, sus planes de desestabilizar nuestra democracia, la que con orgullo podemos presentar ante el mundo, lo que habitamos en esta tierra bendecida como es nuestro país, no podemos darnos el lujo de permitir que eso suceda. Debemos repudiar enérgicamente todos los dominicanos de buena voluntad, lo que le dijimos que no al retroceso que ellos representan. Debemos repudiar sus planes de desestabilizar nuestra democracia. El accional de ese grupo de rechazados debe ser refrendado y detenido de inmediato para que no sigan atentando contra la voluntad y la tranquilidad del pueblo que le dijo que no. Nosotros, mi gente, tenemos que luchar por nuestra tranquilidad. Ellos tienen que entender que a las contiendas electorales de los países democráticos como la República Dominicana se va a competir con la finalidad de ganar o perder. Y siempre en unas elecciones democráticas van a haber ganadores y perdedores. En esta oportunidad, en lo que pasó en las elecciones del 15 de mayo del 2016, a ellos les tocó perder. Ellos quieren dañar la fiesta que está viviendo nuestro país. Y bajo ninguna circunstancia nosotros podemos permitir que sus intereses particulares, mi gente, se sobrepongan a los de casi 3 millones de dominicanos que les cerramos el paso. Nuestro deber es cerrarle el paso. Ellos quieren desestabilizar nuestro país y nosotros no podemos permitir. Vamos a ponerle un gran muro de contención que detenga sus planes macabros. Miren, yo, responsablemente, en este instante, hago un llamado a todos los que votamos por Danilo Medina. Para nadie es un secreto que yo trabajé por Danilo Medina, que me fajé junto con muchos dominicanos a recorrer la geografía nacional para que Danilo ganara. Por eso yo pido que de manera ordenada y pacífica, pero enérgica, nos unamos para defender la victoria del pueblo dominicano. Vamos a decirle que no a esa gente y a todos los que quieran. Vamos a desestabilizar nuestro país. Vamos a decirle que su turno pasó el 15 de mayo. Que les toca esperar cuatro años más para que en el 2020, ellos tengan el derecho de volver a presentarnos sus candidatos. Para que si el pueblo en ese momento quiere votar por ellos, pues que voten por ellos. Ahora, en este instante de nuestra vida democrática, nosotros no podemos permitir que los intereses de un grupito quieran dañar nuestro país. Ellos lo que quieren es figureo. Lo que quieren es aparecer en los medios. Lo que quieren es mantenerse. Y eso nosotros no lo podemos permitir. Lo que tenemos que hacer ahora es luchar porque nuestro país siga por los caminos del progreso. Tenemos que unirnos todos, mi gente. Eso es lo que tenemos que hacer. Los políticos, los empresarios, los profesionales, los jóvenes, los hombres, las mujeres, los campesinos. En fin, todos los dominicanos tenemos que trabajar con el único objetivo de que nuestro país continúe por el progreso. Y oigan esto, mi gente. Y eso es lo que le duele a ese grupito que quiere hacernos daños. La economía de la República Dominicana es la primera en mayor crecimiento en toda Latinoamérica, superando hasta Panamá en crecimiento. En el 2015, nuestra economía creció un 7%, siendo de las que más crece en el mundo. Todo en el 2016 continuó igual. Y es la novena economía más grande en crecimiento de América Latina después de Brasil, México, Argentina, Colombia, Venezuela, Chile, Perú y Ecuador. La confianza de los inversionistas extranjeros, debido a la estabilidad económica, social, política y a la seguridad jurídica de nuestro país, han convertido a la República Dominicana en el centro de atención de las inversiones de esos grandes inversionistas. Miren, la capital dominicana es el mejor ejemplo. Nuestra capital se ha convertido en una revolución de desarrollo hotelero, por hablar de la parte de la industria del turismo. Den una vueltecita por cualquier calle de las principales de nuestro país y ustedes verán enormes torres de hoteles que se están construyendo en la capital y eso pasa en el resto del país. Pero eso no solamente está en el punto de vista del hotelero, la industria, que hay grandes inversiones. Todos los días a nuestro país llegan grandes inversiones de capitales extranjeros que creen en la estabilidad macroeconómica de nuestro país. La República Dominicana avanza hacia la consolidación del Estado y del bienestar de sus conciudadanos. Eso es lo que nos ha propuesto nuestro presidente. Eso fue lo que él dijo en la campaña electoral. Hoy en día, la República Dominicana avanza. Se han creado más de 173 mil nuevos empleos de 2015, de abril de 2015 a 2016. Y se continúa en la creación de nuevos empleos. Más de 436 mil 900 dominicanos y dominicanas han encontrado fuentes de trabajo. Nuestro país está en un proceso extraordinario de crecimiento. Y nosotros, mi gente, bajo ningún concepto podemos permitir que un grupito de lo que nosotros mismos le dijimos que no quieran ahora, con, repito, intereses personales de figureo, de ellos están en los medios, venir a desestabilizar nuestro país. Digámosles que no a esa marcha. No, pueblo dominicano, sigamos en los caminos del progreso. Gracias. ¿Qué es la revista más unido? Gracias.